Una persona aún no identificada fue encontrada sin vida en medio de una zanja ubicada en el predio de un domicilio localizado en la colonia Héroes en Nogales. Fue a las 10.20 horas de ayer cuando reportaron al C4 que en la calle Circunvalación Héroes y Arroyo, Buenos Aires, número 309, se encontraba el cadáver de una persona. Agentes municipales y estatales llegaron hasta el patio del domicilio antes señalado y localizaron a la víctima en medio de una zanja. El hombre fallecido estaba envuelto en una cobija tipo catalana de cuadros y se le apreciaba huellas de tortura en su cuerpo.